Si me siento en este bar, es porque quiero olvidar que lo amé con devoción Es por eso que al brindar en cada copa se va parte de mi corazón Si la encuentran por ahí, no le digan que yo aquí brinda por mi soledad Díganle que soy feliz y a mí nunca me va mal, yo olvidé ya su maldad Pozo, sin nadie otra copa, esa risa loca, no quiero olvidar La esa que se te odiosa, pues de mi vida la voy a olvidar Si me siento en este bar, es porque quiero olvidar que lo amé con devoción Es por eso que al brindar en cada copa se va parte de mi corazón Si la encuentran por ahí, no le digan que yo aquí brinda por mi soledad Díganle que soy feliz y a mí nunca me va mal, yo olvidé ya su maldad Mozo, sin nadie otra copa, esa risa loca, no quiero olvidar A esa que se te odiosa, dueña de mi vida la voy a olvidar A esa que se te odiosa, dueña de mi vida la voy a olvidar Amén 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 Gracias por ver el video.